¿Por qué bombas? ¿Por qué no diálogo? ¿Hay sitio para todos? ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!